Bienvenidos a INA Semanal, este espacio en el que brevemente les informamos del quehacer del Instituto en los últimos días. Desde la ciudad de Guanajuato, sede de la 41ª edición del Festival Internacional Cervantino, les informamos que en el II Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que se realiza en Zacatecas, participó el maestro Narciso Hernández. En su ponencia, el maestro Totonaca detalló que la gestión del Plan de Salvaguardia de la Ceremonia Ritual de los Voladores es promover el reconocimiento, valoración y preservación del patrimonio cultural que constituye esta práctica ritual. Lo importante para los Totonacas es la continuidad de su transmisión, la divulgación de sus valores universales y la diversidad cultural de México y el mundo. En el mismo evento se presentó el libro que reúne algunos de los trabajos de la 1ª edición de este foro académico. El texto reúne algunos de los trabajos presentados el año pasado en el primer congreso realizado en la ENA, como la materialidad de la inmaterialidad de los niños héroes de Chapultepec, de Lourdes Mondragón Barrios y la orquesta típica de la Ciudad de México de Jazzville, Mendoza y Mariano Herrera Castro. El II Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial concluirá este 12 de octubre. La muerte en México toma forma, sabor y color en calaveras de amaranto, figuras de barro, rostros moldeados en arena, catrinas de papel, objetos de cerámica y cartonería y una diversidad de piezas que se realizan en los talleres que imparte el Museo Nacional de Antropología como parte de la celebración del Día de Muertos. Los talleres titulados Vamos Todos al Mictlán se llevarán a cabo todos los sábados de octubre a partir de las 11 horas. Está abierto al público en general. Desde el Museo Regional de Guanajuato a la Ondiga de Granaditas los invitamos a ver la exposición Viejo Guanajuato que reúne 21 fotografías que lo retratan a principios del siglo XX. Con la primera de tres entregas sobre esta ciudad patrimonio, tanto la Fototeca Romualdo García como el Recinto van a difundir su acervo. Hasta aquí Ina Semanal, pero ya saben que tenemos una cita el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.